Música Nosotros habíamos elaborado un proyecto sobre la patrona de nuestra institución, Nuestra Señora del Carmen y como finalización del proyecto era salir, digamos, de procesión a visitar a los vecinos del barrio Es nuestra primera vez que hacemos esta experiencia y más adelante, todos los años, si Dios quiere, vamos a continuar en el marzo de la celebración de la Virgen del Carmen Acá está la presidenta de la sección Nuestra Señora del Carmen Y ella es María, la vicepresidenta Ella es la señora que está a cargo del CDI la regente del CDI Y entre todo, en conjunto, como institución organizamos este evento que gracias a Dios tuvimos acompañamiento de los padres, de la comunidad que siempre está acompañándonos y presente en todos los acontecimientos que realizamos nosotros Agradecemos también a los vecinos que nos acompañaron que nos pusieron su altarcito que pudieron celebrar con nosotros el día de nuestra señora del Carmen Y a la policía de la provincia de Formosa la dirección de tránsito también que nos ha dado su servicio Así que a ellos también, muchísimas gracias Y a ellos también, muchísimas gracias Y colaboró para que podamos realizar este sencillo homenaje a Nuestra Señora del Carmen por la calle, digamos y se nos cortaron los alcesos Y bueno, muchas gracias por acompañarnos Y hasta siempre Hasta el año que viene y todos los acontecimientos que se dan nos esperamos que vuelve ¡Oh, madre, virgen del Carmen! Tu corazón se abre Madre, virgen del Carmen Oh, madre, virgen del Carmen Tus brazos nos protegen Madre, virgen del Carmen Acá está tu formosa A quien tanto amas Acá están tus hijos Que por ti Me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama La madre de Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Con silencio amor Que me ama Que me ama Que me ama Con silencio amor ¿Qué va a doler? ¡Alto, alto, alto! ¡Prenamos! Buenos días, gracias Yo tengo una madre que me ama Me ama Me ama Me ama Yo tengo una madre que me ama La madre de Jesús Que me ama 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 Oh, Madre Virgen del Carmen Tu corazón se abre Madre Virgen del Carmen Oh, Madre Virgen del Carmen Tus brazos nos protegen Madre Virgen del Carmen Acá está tu formosa A quien tanto amas Acá están tus hijos Que por ti la vida dan A ti rogamos, a ti veneramos En cada lugar donde tú estás A ti damos gracias por todo El amor que tú nos das Oh, Madre Virgen del Carmen Tu corazón se abre Madre Virgen del Carmen Oh, Madre Virgen del Carmen Tus brazos nos protege Madre Virgen del Carmen Madre del Cielo Oh, guía nuestros pasos Protege con tu manto Nuestra alma en soledad Y ven junto a nosotros Y ven junto a nosotros Con la paz que tú nos das Salve Madre, salve con tu bendición Madre Virgen del Carmen 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 Madre Virgen del Carmen